Ahora sí, la fecha será el final del mes de febrero y es que se había anunciado que sería el 20 de noviembre cuando se concluyeran los trabajos de remodelación del mercado Juárez. A esta fecha se registra un avance del 60% en dos rampas de acceso, las paredes quedaron reconstruidas. Aunque falta la instalación del mural, este ya se observa en las paredes del centro de negocios. El mural es construido e instalado por estudiantes y egresados de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Este tuvo un costo de 350 mil pesos y quedará listo en las últimas semanas de febrero. También se contempla la reconstrucción total de 160 locales que comprende el Mercado Juárez, recursos que pagarán los locatarios y autoridades municipales. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.